Y bueno, con respecto al partido del domingo, creo que haber ganado el Clásico al plantel y al club en general nos da un envío muy importante para lo que es la recta final del torneo y también para cumplir el objetivo que nos propusimos a principio de año. Bueno, yo creo que Ateneo está siendo protagonista de este torneo porque viene haciendo muy bien las cosas. La verdad que también nosotros como grupo tenemos espinita de que podríamos estar un poco más arriba pero por no ajustar algunos detalles se nos fueron un poco los dos equipos de arriba. La verdad que bueno, lo que nosotros buscamos es proponer nuestro juego en todas las canchas y salir a buscar los tres puntos. Bueno, con respecto al partido del domingo contra Everton, creemos que es un rival que lo tenemos atrás nuestro y que va a venir a Cabrera para acercarse un poco más, pero nosotros también tenemos nuestras armas para lograr imponernos en cuanto al juego y sacarnos una mejor diferencia. Y bueno, si puedo destacar el positivo, yo creo que es haber ganado el Clásico del Pueblo, que te da una confianza extra. En cuanto al podio, yo creo que los dos equipos que están hoy día arriba lo están haciendo muy bien y bueno, alguno de ellos seguramente puede campeonar. Y después de encontrarse en el lugar, también tenemos ahí un grupo de equipo que lo venimos haciendo bien también y vamos a pelear por él. Y bueno, por último, si le tengo que dejar un mensaje a la gente de Ateneo, también sabemos que el año pasado les ha tocado pelear un descenso, que es algo muy atípico en nuestro club y este año estamos ahí arriba y bueno, también sabemos que lo están disfrutando mucho. Así que agradecerles porque estuvieron todas y bueno, que sigan acompañando. ¡Gracias!